hola mi gente sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de pasando cambio en este nuevo vídeo les presento el polestar 4 un vehículo que se está vendiendo como pan caliente en europa porque cuenta con una novedad y es que no tiene cristal en la parte trasera para tú ver qué está pasando en la parte de atrás vas a tener que mirar la pantalla de 15 pulgadas ya que en vez de tener cristal cuenta con una cámara panorámica este el mosura china cuenta con dos motorizaciones la primera con un motor eléctrico la segunda con dos motores eléctricos que en combinación dan una potencia de 540 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos este vehículo es toda una chulada se está vendiendo bastante bien ya que tiene un precio base de 65 mil euros y un precio tope de más de 70 mil euros que les parece este vehículo ustedes lo comprarían sí o no déjenlo abajo